Hola a todos, hoy vamos a hacer unos ojos otra vez, si no viste el tutorial de ayer puedes verlo, hicimos ojos de una mujer, ahora vamos a hacer los ojos de un bebé, lo vamos a hacer en técnica pastel, entonces como en la clase anterior hacemos una línea horizontal, estamos usando un color ocre para que sea fácil de borrar y otra línea horizontal abajo paralela, ahí si ya checo yo el tamaño de los ojos que vamos a dibujar, más o menos, son ejes, este bebé tiene una ceja muy cuerita, muy clarita, ni se le nota, entonces pues prácticamente lo vamos a dejar como la Mona Lisa sin ceja, entonces los ojos de este bebé pues claro son bien grandes y vamos a empezarlos aquí, vamos a decir que empieza aquí y que termina aquí, voy a tomar esta medida, tienen los ojos bien redondos por así decirlo, bien ovalados y los ojos del bebé, el espacio entre los ojos es un poquito más grande que el mismo tamaño del ojo, entonces vamos a dejar un poquito de más espacio y vamos a poner el siguiente ojo aquí, entonces esa es una de sus características que sus ojos son, el espacio entre los ojos es más grande que una persona normal porque tienen su cabeza bien grandota, entonces el ojo va a llegar hasta como por aquí, por aquí van a ir las pestañas, el párpado, ok, igual esto de aquí tenemos todo este espacio y aquí va a llegar, ok, el ojito, verdad, lo vamos a marcar los iris, están súper grandes también, muy muy grandes, característico de los bebés y de algunos de los animes también los tiene como ojos como de bebé, demasiado grandes, ok, demasiado grande el iris, demasiado grande el ojo, demasiado grande el espacio entre los ojos y el pliegue que hace que el ojito se abre y se cierre y más o menos ahí lo vamos a terminar, como te dije no le vamos a poner cejas porque en la foto que yo tomé ni siquiera se ven sus cejitas, entonces una vez que ya marcamos la forma, el tamaño y la posición de los ojos, revisa que queden exactamente a la misma altura, que tengan el mismo tamaño, lo más simétrico que se pueda y siempre está observando tu modelo, verdad, vamos a borrar nuestras líneas eje y quitamos la viruta del borrador para que no se mezcle con la pintura y se quede pegada en el papel, luego la viruta tiene otro color y se mezcla y te oscurece una luz o te mancha tu trabajo, entonces no queremos que eso pase, verdad, bueno es un bebé, entonces estamos hablando de rosas, vamos a usar colores rositas, vamos a usar colores amarillos y blancos y los ojos del bebé son un azul gris, mi hija mayor Adasa que también pinta y de repente sube también sus pinturas cuando nació tenía los ojos de ese color, entre azul y gris, muy bonito, y pues teníamos la esperanza de que se quedaran así porque su abuelo también tenía los ojos, él sí y el abuelito tenía los ojos de color azul, entonces pues decíamos que pueden quedar de color azul, pero le cambiaron y fueron un verde muy bonito, verde miel, ok, entonces aplico este amarillo, este amarillo ocre y lo voy a difuminar con mis dedos, me está faltando pigmento, voy a cambiar a una tiza más suave, ves como esta tiza suave pinta más, suelta más el pigmento y lo voy a mezclar con este rosita y aquí ya se me fue, se me fue la forma del ojo, o sea, me emocioné y borré el ojo y voy a dar una repasadita para recuperarlo, ok, aplico otra vez color aquí y lo difumino ahora vamos a aplicar rosa para enmarcar el ojo, ahorita estamos enmarcando el ojo, la luz viene del lado izquierdo, mi lado izquierdo, o sea de aquí y la sombra, que en este caso es una sombra muy suave, en un tono muy claro, va a ir del lado derecho no es una sombra oscura ni fuerte, es una sombra muy suave, se ve que la foto está tomada al mediodía o media mañana, donde casi no proyecta sombras y es un poco plana la luz y la sombra ahora voy a enmarcar el iris con un azul medio tono ambos ojos como en el ejercicio pasado, voy a construir un ojo y después construimos el siguiente para no estar con nuestras propias manos ensuciando el trabajo si queremos que el trabajo nos quede limpio pues hay que tener cuidado con estos detalles de logística, por así decirlo, verdad porque a veces terminamos un trabajo y dices, ay quedó muy bonito pero está sucio el trabajo se ve sucio, es porque lo trabajamos sin pensar en que nuestras propias manos ensucian el color, entonces una clave que te estoy dando es usa, trabaja de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante así mismo, tú mismo no ensucias tu trabajo y puedes terminar con un trabajo más limpio al final entonces marcamos ahora la orilla del ojito que es esta, donde vamos a poner las pestañas con un rosita bueno, nuestro papel es blanco, no se nota, pero le vamos a poner un poquito de azul blanco con azul para darle volumen a la retina después vamos a aplicar un poco de rojito con este rosa lo mezclamos marcamos el pliegue marcamos algunos rojitos en el ojo solo en la parte de arriba observa que la parte de abajo es muy clara entonces no voy a ponerle un rojo para oscurecer ya no lo voy a dejar en clarito y ahora vamos a aplicar este rosa en la parte de abajo marcando una sombra una media sombra y le vamos a poner un poquito de morado porque no es un rosa como tal, sino que está como mezcladito entonces uso un poquito de morado todavía se ve muy fantasioso el color estamos construyendo apenas estamos manchando y construyendo a la vez en este ejercicio estamos manchando y construyendo ya hicimos el trazo y vamos manchando manchando, perdón le voy a poner un ocre acá arriba para el párpado y le voy a poner más rosita pero del rosa en tono claro ve como tengo tres tonos de rosa aquí claro, medio y oscuro en valor tonal lo mezclo ya enmarqué el ojo y marqué un poquito de sombras voy a poner un azul un poquito claro para el párpado para darle volumen y darle este pues color, verdad lo más seguro es que estamos hablando de un bebé de una familia anglosajona o sea que son güeros porque sus sombras son de color azul en cambio los latinos nuestras sombras son de color verde observalo bien cuando puedas y después vamos a hacer unos ojos de una persona latina yo creo que va a ser una persona o de mediana edad o adulta ok, entonces estamos en el ojo izquierdo perdón por la interrupción y vamos a continuar con la parte de abajo del ojito aquí lleva una luz porque te decía que la luz viene del lado izquierdo entonces le voy a poner un blanco soplamos y aquí voy a poner un rosa perdón, un rojito en esta parte de aquí acentuando esta orillita acentuando el pliegue también lo voy a acentuar un poquito ya se me había perdido hasta este punto de aquí esto va en color como azul y blanquito se lo ponemos así como lo ves esta parte va en azul y luego esta parte va en rosa claro entonces le ponemos rosa claro viste y yo creo vamos a buscar un poquito más de volumen entonces aquí le voy a poner un poquito más de rojo y lo difuminamos con el dedo y lo difuminamos con el dedo ya lo hagamos más volumen entonces aquí ponemos más blanco perdón un rosa claro y después un blanco y lo dibujo muy a la orillita bueno que es el oficio si de este lado voy a repetir lo mismo le voy a poner un rosa claro un rosa más claro aquí donde ya empieza la nariz que no voy a dibujar no voy a pintar la nariz solo estoy enmarcando el ojo y voy a poner un poquito de blanco aquí y blanco de este lado un poquito de blanco este rosa está demasiado fuerte entonces lo voy a bajar en tono con este blanco extiendo esta luz y prácticamente ya lo que me falta son las sombras esta sombra de aquí y las pestañas entonces remarco esta sombra subiendo un poquito de tono con un azul claro porque son sombras claritas y vamos a poner las pestañas en un color café primero vamos a ponerle un poquito de café un café oscurito tiene unas pestañas pequeñas no muy grandes salen de aquí de la base del ojo aquí es más oscuro primero ahorita le ponemos un poquito de negro pero primero le vamos a poner una base de café en medio de tono sus pestañitas recuerden que las pestañas es concepto de masa no puedo contar cuantas son ok? y luego ya con negro remarco algunas partes no todo solo algunas partes donde se ve que nace un grupito mayor de de pestañas como vimos algunas las vamos a extender ya vi que tiene algunas pestañas un poquito más largas hay extendemos algunas poquitas esta quedó muy larga la difumina y abajo tiene unas pestañas súper chiquitititas casi ni se ven entonces casi no las vamos con el mismo color pero es un poquito súper suavecito no sé si por la luz o porque todavía no tiene gran cantidad de pestañas se ve aquí es que no se ve nada y como te dije la ceja ni se ve esto lleva bastante blanco rosa pero solo vamos a marcar un poquito el ojo ¿verdad? después de este blanco llevamos un rosa aquí en el tono y lo difumina entonces podemos decir que el ojo del lado izquierdo ya está ahora vamos a hacer el ojo del lado derecho notas la diferencia entre uno y otro donde solo está el trazo y medio empezada la mancha y este ya está totalmente construido ¿verdad? vamos a repetir el mismo procedimiento pero no lo voy a copiar de aquí porque es diferente la luz es diferente el ojo es diferente ah perdón me estoy... bueno cuando termino los dos le pongo la luz le falta la luz al iris que es lo que nos está marcando hacia donde está viendo el bebé entonces bueno eso lo vamos a hacer al final vamos a avanzar al siguiente ojo entonces dijimos me voy a tratar de ir un poquito más rápido luego me voy muy lento ¿verdad? pero bueno si voy lento a ti te sirve como que un poquito para que me sigas si no te vas pausando habrá gente que trabaje más rápido que yo lo conozco lo he visto muchas veces yo sé que yo trabajo lento mi mamá me decía que era media pachorruda y mi abuelita si era mi abuelita materna era bien pachorruda para hacer las cosas yo así soy todo lo hago como muy lento como si lo estuviera pensando demasiado no sé por qué hago eso ok aquí hacemos esta sombra con un poquito de azul es un azul muy claro y le voy a poner un rosa en medio tono y lo voy a combinar haciendo una sombra en medio tono medio tono claro aquí le voy a poner un poquito de ocre otra vez aquí otro poquito aquí otro poquito lo difumino le pongo blanco para hacerlo más claro todavía y para incorporarlo con la sombra de medio tono ok lo mismo hago acá le voy a poner un poquito de blanco y lo difumino con el dedo nuestros dedos en pastel es el pincel son tus pinceles y pues se usa mucho el dedo chiquito según lo que vayas a hacer evita usar cuando quieres abarcar grandes áreas he visto que niños que o personas que usan cuatro dedos no hagas eso porque no pierdes control sobre lo que estás haciendo solamente dos dedos máximo dos dedos para difuminar marcamos la orilla del iris ya lo tenemos un poquito de azul lo voy a poner un poquito de negro para delinearla porque así la tiene el bebé aquí tiene una sombra se la ponemos le marcamos la pupila esta es completa esta es completa esta es completa y aquí tiene un oscullito se lo ponemos con un azul un poco oscuro vamos a dibujar líneas hacia el centro aunque en algunas partes lo vamos a aclarar a diferencia del lápiz lo voy a poner todo igual y después encima le pongo el claro y lo difumino un poquito poquito no mucho ten mucho cuidado a la hora de difuminar aquí el mismo azul oscuro le voy a poner en las orillas para darle volumen y lo mezclo con blanco muy bien el pastel es más fácil que el lápiz aunque el lápiz es técnica menor no sé por qué se le considera técnica menor si no tiene nada de fácil pero bueno se le considera como técnica menor y a mí se me hace más difícil el lápiz que el pastel pero una vez que aprendes a dibujar bien cualquier técnica es más fácil entonces no te brinques la técnica del lápiz o sea es necesaria porque es la base de todas las técnicas si sabes dibujar lo que pintes va a ser de calidad va a ser mejor en cambio si no sabes dibujar todo lo que pintes a veces te van a hacer cosas buenas y a veces te van a hacer cosas malas porque no tienes las bases no te faltan tablas te falta estructura te falta conocimiento y quien te lo da el lápiz el señor lápiz el señor lápiz muy bien entonces aquí le empezamos a poner un poquito de blanco para marcar esta luz más fuerte aquí marcamos otra luz también y de este lado tenemos otra luz nos emocionamos con las luces y se las ponemos cada pintor tiene su forma de hacer y de resolver ahorita tú estás copiando como yo resuelvo pero conforme tú vas avanzando tú solito o solita vas a encontrar tus propios caminos para llegar al mismo lugar vas a encontrar tu propio camino no tiene que ser igual que como lo resuelvo yo yo te digo como yo lo hago verdad y mi maestro me enseñó como lo hacía pero con el tiempo cada quien va agarrando sus propios mañas sus propios estilo de resolver las cosas muy bien ya está bastante bien manchado vamos a poner un poquito de morado en esta parte de aquí pienso que le falta un poquito de sombra uy tantito eso no fue tantito verdad me pasé de morado porque mi tiza casi lo hizo demasiado suave amo esas tizas se me acabó la caja ni si como se llaman creo que fue de las primeras que compré y son súper suaves son maravillosas y no las vuelto a encontrar aquí en Saltillo no las venden entonces no sé no me acuerdo ni como se llaman si veo la caja tal vez la reconozco pero amo esas tizas son súper suaves tienen muy buena pigmentación les voy a hacer un tutorial de materiales para que sepan que comprar y que no comprar ahora con café le voy a hacer las cejas perdón las pestañas un poquito de curvatura y estas pestañas se distinguen un poquito más que las del lado izquierdo será por la luz definitivamente por la luz como te decía no son pestañas largas hay bebés que tienen sus pestañas bien largas este bebé no las tiene tan largas pero si tiene muy tupidoso sus pestañas muy tupidas están bonitos sus ojos del bebé difuminamos un poquito con la misma tiza el color y aquí queda un poquito envuelto voy a hacer esta parte de adentro no mejor en medio tono medio tono de rosita hasta aquí combinado con ocre y lo difumino después pongo un poquito de blanco y aquí ya necesito un blanco un poquito más llamativo cambio a esta marca esta marca de tizas se llaman Rembrandt eso si los conozco y tienen una pigmentación mucho más fuerte de más calidad y yo uso los Rembrandt para los detalles sobre todo el blanco me espero hasta el final para que no se me sature de blanco se me llaman enlicha se me enlicha mi pintura ya al final uso las tizas más suaves que tengo que no son las Rembrandt son estas de aquí es una belleza de tizas no se si las voy a usar porque para las luces las voy a usar para que sobresalga marco otro poquito aquí el negro difumino y ahora si podemos hacer la luz del ojo del iris voy a poner un azul claro aquí mmm que otro azul claro creo que ese es mi azul más claro que tengo y le voy a poner otro azul claro aquí y le voy a poner otro poquito de este lado noto que me está faltando oscuro entonces le voy a poner más negro el negro es de mucho cuidado siempre ponlo con mucho cuidado porque si te equivocas es dificilísimo quitar casi imposible y hay marcas que dicen imposible de borrar ese negro entonces siempre tenle mucho respeto aplícalo con mucho cuidado y la luz la vamos a poner claro en color blanco vamos a poner una luz aquí vamos a poner un poquito de luz aquí y en la retina la luz y más o menos se nota para que se note más esa luz voy a oscurecer aquí con un poquito de morado con un poquito de morado de rojo y azul le puse así son morado y lo difumina se me quitó mi blanco entonces lo vuelvo a poner a ver aquí no le puse pestañas abajo vamos a ponerle algo pero acuérdate que casi no se le notan casi ni se le ven entonces si no lo veo no lo pongo si tú lo ves porque tienes mejores ojitos que yo pónselo salud perdón aquí le pongo un poquito de azul ve que se pone un azul claro encima del azul oscuro yo te puedo decir ve de oscuros a claros pero a veces puedes ir al revés y no pasa nada no pasa nada difumina un poquito para marcar una sombra y la luz de este lado es una luz más fuerte entonces pongo un blanco en forma de parece un rectángulo es posible que donde está viendo hay una ventana y lo que estamos reflejando aquí es la ventana puede ser y le voy a poner un poquito de oscuros aquí también muy bien muy bien muy bien muy bien sí sí o sí y aquí me falta oscurecer esto de aquí es más oscuro logrando más volumen verdad igual del otro lado nos está faltando le ponemos más azul con rojo para oscurecer un poquito más y ya está y con esto ya tenemos terminado nuestros ojos de bebé hay gente que le gusta poner todavía más detalles los ojos de 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 todos los ojos muy detallados a mí no me encanta esa técnica Pero si tú le quieres poner más detalles Solo sigue poniendo más detalles Yo hasta aquí me quedo Porque para mí es suficiente Información Y me quedo contenta con la información Que tengo Pero si tú quieres poner más detalle Bien, me encantaría ver tu trabajo Públicalo En nuestras redes sociales Y espero verte pronto Bye Chau